últimas noticias de eeuu amigos bienvenidos a nuestro canal informativo donde te traemos las noticias más importantes de eeuu y del resto del mundo hoy les traemos la información de que la policía del capitolio ha informado que seis de sus oficiales efectivamente estuvieron involucrados de alguna manera en las irregularidades que ocurrieron el 6 de enero pasado ya les vamos a dar más detalles de esta noticia este fin de semana la policía del capitolio confirmó que de hecho se dictaron unas acciones disciplinarias para seis oficiales por su manejo dado el pasado 6 de enero en el capitolio a los manifestantes que se encontraban en los alrededores de este edificio gubernamental de este edificio oficial luego de haber realizado algunas investigaciones internas sin embargo amigos hasta ahora lo que se ha confirmado es que no se trata de hechos graves o de faltas muy graves sino que realmente estos seis oficiales participaron de alguna manera en las irregularidades la primera actualización oficial del departamento sobre las investigaciones se está produciendo ocho meses después de que un grupo de manifestantes irrumpieran en la sede del capitolio de los estados unidos para interrumpir esta sesión donde se hacía el conteo de los votos del colegio electoral que finalmente le dio el triunfo al presidente actual de los estados unidos este hecho amigos representó una amenaza a la seguridad de los congresistas de los representantes del congreso de la cámara de representantes de los eeuu y por supuesto generó el repudio de gran parte de la sociedad estadounidense y de los líderes políticos de esta nación pues bien la policía del capitolio ha reconocido que realmente algunos de sus oficiales incumplieron el código de conducta se ha estado investigando un total de 38 casos relacionados con estos hechos ocurridos el 6 de enero se identificó a tres agentes por conducta impropia uno por incumplimiento de las directivas otro por haber realizado comentarios inadecuados y otro por difusión inadecuada de información de acuerdo con lo que ha revelado la policía las irregularidades como vemos realmente no son de una naturaleza muy grave y lo que se ha agregado es que la revisión de la oficina del fiscal de eeuu coincidió que no encontró pruebas suficientes de que ninguno de los oficiales haya cometido un delito por lo tanto se trata de sanciones disciplinarias lo que se está haciendo en estos momentos contra estos oficiales por favor amigos dejen sus comentarios sobre esta información que les traemos el día de hoy y que de alguna manera amigos revive lo que ocurrió a principios de este año tras las elecciones presidenciales hasta una próxima oportunidad